Muy buenos días, sí, realmente fruto de las importaciones que anunció el Gobierno Nacional el pasado mes de octubre, el Movimiento Nacional por la Dignidad Arrocera se dio en la obligación de reunirse el pasado 17 de enero en la ciudad de Bogotá y como conclusión final determinó celebrar una marcha arrocera, la cual se desarrollará en seis de los departamentos más importantes arroceros del país como son Tolima, Huila, Norte de Santander, Arauca, Meta y Casanare. Ingeniero, ¿qué están pidiendo ustedes en esta marcha? ¿Qué quieren lograr con ella? Son cuatro puntos fundamentales los que queremos que el Gobierno Nacional le dé solución de una serie de problemas que afronta el cultivo del arroz. Queremos pedir unos precios de sustentación base, los cuales no deben ser inferiores a 130 mil pesos la carga porque dentro del componente del precio debemos involucrar factores de riesgo de tipo fitosanitario, los incontrolables altos costos de producción sobre los cuales también el sector arrocero o los cultivadores debemos hacer algo para reducirlos. Queremos que se eliminen las importaciones que tanto daño le hacen al país, el contrabando que se ejerza un control muy fuerte en la frontera y recursos para el mejoramiento y modernización del cultivo del arroz, mejoramiento tecnológico con la factibilidad de desarrollar labores de post cosecha que permitan adelantar secamiento y almacenamiento para que el producto salga por parte del productor al mercado cuando el precio así lo amerite. En el Tolima, en el Huila, en estos departamentos, ¿qué se espera lograr? ¿Hasta dónde van a llegar? ¿Cómo va a ser la movilización en este día? Bueno, a ver, todos, primero, de manera organizada, todos los departamentos que acabamos de anunciar deben estarse concentrando sobre la una de la tarde para marchar, dirigiéndose hacia los centros o las capitales de estos departamentos. El objetivo perseguido es el mismo por todos los arroceros. Lo que finalmente queremos es que el Gobierno Nacional, a través de la Presidencia de la República, reciba una comisión en la cual también le queremos pedir al sector político, a los gobernadores de estos departamentos, a los senadores y representantes de la Cámara que nos acompañen en esta lucha, porque de lo contrario, si el Gobierno no le para bolas a un sector tan importante en la socioeconomía del país, estamos destinados a desaparecer del ámbito nacional. Parece que no hay voluntad del Gobierno en apoyarlos. ¿Ustedes pretenden con esta movilización lograr que el Gobierno tenga ojos hacia este sector económico? Desde luego que sí. Son muchas las visitas que el movimiento le ha hecho al Ministro de Agricultura para solicitarle aspectos relacionados con lo que hoy en día nos convoca en la marcha. No hemos tenido los resultados esperados, pero creemos que esta demostración grandiosa que hoy se va a realizar en todo el país hace que el Gobierno Nacional tenga la obligación de ponerle cuidado a nuestro sector arrocero. Sobre todo, hay que ser muy claro, la marcha la realizan directamente los agricultores, no hay nadie más que participe en la cadena.